Regresan a casa con pocas esperanzas. Es la historia que está viviendo la mayoría de los agricultores en la zona oriental del país, donde el impacto del cambio climático ha generado una sequía que se extiende por más de 40 días. Aunado a eso, como sector venimos sufriendo desde el 2015 que se dio otro evento de sequía y los bajos precios en el mercado internacional, por tanto para nosotros es un panorama bastante complicado. A principio de año el Ministerio de Medio Ambiente anunció que 2018 ofrecería condiciones favorables para los agricultores, pero poco a poco la situación ha variado y la lluvia es escasa. Esto los dejó sin esperanzas. El sector cañero es el que se mantiene expectante, cifran sus esperanzas en lo que resta del año. Sin embargo, las pérdidas que se han generado en estos primeros meses son irreparables. Lamentan la falta de coordinación entre instituciones gubernamentales. Y buscar las opciones que sean más amigables con el medio ambiente, más eficientes para nosotros, para que nos ayuden a poder mantener la productividad. Hoy que sabemos que el cambio climático llegó para quedarse. En 2017 la producción de azúcar superó los 16 millones de quintales. Una cifra igual solo se podrá alcanzar si se hace uso de tecnología, dicen productores. Sistemas de riego se convierten en su última esperanza para esta temporada. Y eso aumenta las productividades alrededor de un 30-40%. Entonces sí se está trabajando en tecnología para riego, pero eso es bien gradual porque se necesita una inversión alta. Países como Guatemala se han visto obligados a mantener instalados estos sistemas de riego de manera permanente. Solo así se ha logrado una producción efectiva de aproximadamente el 80%, sostiene el presidente de la Asociación Azucarera, Mario Salaverría. Mientras tanto el efecto cascada hace que en El Salvador cientos de campesinos estén quedando sin empleo. Lo que pasa es que hemos estado esperanzados a que el invierno iba a mejorar, pero realmente cada día que pasa se vuelve más difícil, más complicado para el sector. Pero creo que el tema lo vamos a tener que empezar a abordar. A finales de noviembre se tendrá conocimiento exacto de los daños causados por la sequía que impacta al país, no solo en producción, sino de manera directa a los miles de empleados que mantienen sus hogares gracias a la siembra de caña y producción de azúcar. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos.